Llega el exitoso fotógrafo de las estrellas, es chileno, se llama Nino Muñoz y trae parte de sus trabajos a una exposición única. De hecho fuimos a Los Ángeles, a los famosos estudios MILC, donde Leonardo DiCaprio, Beyoncé, Tom Cruise han posado para su cámara. Giselle Bundchen fue y es su musa, es bonita, es sexy, creíble, es su amiga. Por ella se le abrieron de par en par las puertas del mundo de la fotografía cuando la revista Vogue lo contrató para fotografiarla en portada. Nunca más paró. Llegaron él, The New York Times Magazine, Vanity Fair. De ahí para adelante, el nombre de Nino Muñoz apareció en las más destacadas publicaciones. Esto toma fotos, captura momentos. Beyoncé, increíble. Mi experiencia con ella fue muy increíble. Era como tener un show para mí solamente, porque empezó a bailar y jugar con la cámara. Era como ver un show de Beyoncé, pero solo para mí. Para contarnos todo esto, nos pidió que fuéramos a los famosos estudios MILC. Allá llegan la Pete, Pierce Brosnan, Spielberg. Scarlett Johansson es como... porque uno la ve en las películas y una mujer bien sexy. Super, super sexy. Tom Cruise, una energía increíble. Super, super simpático. Me sorprendí que él se acuerda de uno de mis asistentes. El nombre de como dos años atrás. Está tan contento con su trabajo que no sabe cómo se le ha pasado el tiempo sin venir a Chile, desde donde partió a los tres años junto a su familia. Yo llegué a Nueva York y vi mi vida en una manera que nunca la he visto. No ha venido, pero a lo menos una vez a la semana, va al rincón chileno para comprar empanadas, marraquietas, dulces chilenos, sopa y pillas. Ahora quería pedir unas empanadas. ¿De qué tipo de queso? ¿De pollo? ¿Y tienen de carne también? Y aquí, en este lugar turístico obligado, el Paseo de la Fama, está el nombre, en estas estrellas, de muchos de los actores que aparecen en sus fotografías gigantes. Que adornarán el Vol Plaza y Gaña en el proyecto que con el título de Las modas pasan, las posturas quedan, tiene como objetivo capturar con un clic, no tanto el rostro, sino las emociones de los chileros.